Todavía puedo recordar esa vez Junto a la orilla del mar Las palabras que en la arena escribimos Y tu espalda al verte marchar A mis pies las olas siento Y se van llevando cosas que jamás volverán Y en la calma del lugar Un muy hermoso crepúsculo pude mirar Fuegos artificiales vi Aquella noche junto a ti Y llegó así el verano a subir Nuestro incierto corazón Ayer tratamos con dolor No quería que acabara esa noche Me pregunto si un día veré Fuegos artificiales contigo otra vez No sé qué hacer para ver tu sonrisa por siempre Las heridas me duelen y siento inquietud Recordando las olas del mar Mientras veo el tren partiendo Hoy otra vez te volví a llamar Eligiendo las olas correctas Y así encontrarte una vez más Para que nunca jamás Vuelvas a Tristeza sentir Nuestra pequeña luceira Si la dejamos de cuidar Y el corazón fortaleza le dará Nuestro futuro sonreirá Nuestro futuro sonreirá Fue siempre nos esperará Mientras tú y yo debemos buscarlo Los fuegos dimos ser Los fuegos dimos ser El cielo florecer El cielo florecer Desaparecerá Desaparecerá Y nunca volverá Y nunca volverá No nos dejemos ir Tan solo un poco más Tan solo un poco más Y estará así Todavía puedo recordar esa vez Junto a la orilla del mar Las palabras que en la arena escribimos Y tu espalda al verte marchar Fuegos artificiales vi Aquí en la noche junto a ti Y llego así El verano a subir Nuestro desierto corazón Ahora lo tratamos con dolor No quería que acabara esa noche La 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 Create La 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 ciudad La 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 la... La la la...